Miren este pelo como se me ha hecho de alboroto, miren el gorro, me lo albito, estoy sudando, aquí estoy cargando el teléfono amigas, por eso que no les he hecho el video, este pues le dije al doctor vea que se me hacía aquí negro y me dijo él que mejor no me pusiera maquillaje porque puede hacer que soy alérgica para eso, pero de vez en cuando me lo voy a poner, no se preocupen, porque tampoco me gusta andar como mapache, como racoon, si eres la mamá racoon, estoy sudando porque ando con mi suéter calientito porque está frío afuera, está frío pero está bonito, miren aquí estamos en el Brenhumor, estamos viendo, disfrutando y aquí está mi negrito, miren, hay negrito miren que bonito, miren allá así que aquí andamos dando la vuelta pero ya no vamos a ir porque antes que se enojaba anoche ya así que estoy cargando el teléfono que se me descarga ya así que este espero que todos ustedes estén bien vea que Diosito me los bendiga y me los proteja donde quiera que estén y con quien estén en sus hogares también vea así que este pero voy a seguir grabando cuando cargue el teléfono voy a hacer unos videos pequeños aunque sea porque hay música por eso que no les hago largo el video pero lo voy a grabar le voy a enseñar como decoran acá también es bien bonito a mi me gusta ya así que este bueno pues amigos lo dejo y los veo más tarde aunque no hable pero le voy a grabar ok ustedes saben que le voy a grabar para que solo vean ok y se diviertan ok amigos gracias por apoyarme gracias a todos ustedes por darme ese apoyo por darme un like ok bendiciones para todos bye bye